Los habitantes del barrio Fredonia manifestaron sentir temor ante el creciente orote de enfermedades ocasionadas por la falta de mantenimiento al canal Pluvial Calicanto. Es que hay muchas ratas que entran acá a la vivienda, entonces eso nos afecta a los niños. Uy, no puedo salir cuando yo no puedo ni salir ni siquiera afuera, porque eso se llena de agua, la silla como está toda partida, ese es el problema, que no puedo salir, se me dificulta bastante. De acuerdo con la información de la comunidad, existe un contrato celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Edurbe, pero al parecer este último no ha realizado la respectiva limpieza del canal. Están bailando el indio, el uno dice que la tiene el otro y el otro dice que la tiene el otro. En fin de cuentas a mí me comentaron que Edurbe supuestamente está embargado. Uno de los casos más preocupantes es el de la señora Cirly Moreno, quien fue víctima de lectospirosis, una enfermedad grave transmitida a través del contacto con agua contaminada. Estuve en cuidado intensivo, estuve bien grave, porque me dijeron los médicos que tomé el meado de ratón, de rata. Entonces sí, me hicieron bastantes estudios, examen y todo eso, y gracias a Dios salí bien. Habitantes del barrio Fredonia piden la intervención de la Secretaría de Infraestructura y Edurbe para que se realice la limpieza del canal pluvial Calicanto, antes que suceda una tragedia.